Muy buenas gente, yo soy Javier, aquí estamos en un nuevo vídeo ¿Estás aquí con Kike? Y eso está todo guapo Próximamente vídeo con el joder boar Pero bueno, como habéis visto en el título, me he cortado el pelo Voy a la peluquería ahora, y sí, va a ser cortarme el pelo corto Al fin Llevo mucho tiempo iniciándotelo Ya era hora, la verdad Quiero probar qué se siente a llevar pelo corto Que en mi vida he llevado el pelo corto Voy a probar a cortarme el pelo corto y seguramente en un futuro me lo deje largo, ¿sabes? En plan, si me apetece dejármelo largo, me lo dejaré largo Y si me apetece corto, pues me lo cortaré ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Qué hostiazo! Por favor, espero que se haya grabado Esto queda bien para el vídeo, ya puedo hacer clickbait Me corto el pelo y pasa esto Y bueno, pues vamos a la peluquería y a ver si lo grabo por ahí Oh, Dios ¡Ya! Cuando viene tu novia a casa Y apagas las luces Muy buena gente, yo no soy Javi, aquí está Javi Perfecto, grito más No Quiero Muy buena gente, yo no soy Javi, aquí está Javi Despelado ¡Ostras! Como un cochinillo Adiós Acabo de parir Ahora te quedas tú con mi canal hasta que tenga pelo largo Yo soy ya Pues ya me he cortado el pelo, ¿vale? Ya, ya Ya me he cortado el pelo y me cago en todo Ahora hay que acostumbrarse un poquillo Dicen que me parezco a Xavi Tengo los mismos palmos de frente Incluso yo tengo menos No sé, ¿nos parecemos? De hecho en mi pueblo mucha gente no me reconoce Ayer vimos un sub que se quedó con una cara de así Se quedó todo loco Se quedó cuando me vio, se fijó bien y cuando supo que era yo se quedó con la boca abierta Diciendo ¡Hostia! ¿Eso qué es? Primero me veían a mí y luego a él y le decían ¡Hostia! Ya ves Está Javi, está Xavi ¡Hostia! Lo que valía 4,95 Un mando del ordenador que no tiene ni joystick ni nada y... Tiene polvo Lo vimos por 5 euros, nos pareció barato Pero no nos fijamos que no tenía joystick y claro, no se puede jugar así Xavi ya se lo compró yo también ¡Tú primero! Y yo, si va, polvo Y tú, sí, sí que va Me fui corriendo a mi stop que era el último y... Bueno, pues ¿qué os parece este pelillo? La verdad es que... Un vídeo muy corto, pero es que yo me corté el pelo para hacer una serie de vídeos y todo Ay, Dios mío ¿Tardado ese mutuo en cortarte? Media hora Es que queríamos grabar cómo me cortaba el pelo Pero la peluquería cerraba a las 2 y yo llegué a las 2 menos 10 Y como que muy apuros de tiempo y no pudimos grabar ni nada ¡Era un crack! Ya ves ¡Era un crack! Peluquero... O sea, cuando salí de la peluquería me dejó todo el pelo hacia atrás Pero no me acababa de convencer, así que me lo he hecho para un lado y creo que así mejor, la verdad Me voy a hacer el chiste de Wismichu Si queréis anunciaros en mi frente podéis O sea, en plan... ¡Ahí va! Mira, aquí puedo ver una pegatina de Oreo Otra de Coca-Cola Otra de Fanta Otra de ya Pero no, seguramente me vuelva a dejar largo porque el pelo largo me gusta En ningún momento he dicho que vaya a hacer un cambio de look definitivo Solo dije que quería probar que se sienta a llevar pelo corto Pero no dije que me lo iba a dejar corto para siempre Pues te queda bien No sé, ya veré Igual hago con saber cómo hace Rubius Una vez lo tiene corto, luego largo Luego lo tiene hasta ahora Es que no tengo pelo, o sea, me toco por ahí y no hay pelo ¡Ostras! Siempre llevo el pelo largo, ¿sabes? Yo ahora que lo llevo corto siempre me levanto y ya estoy peinado Pero eso, si queréis ver cómo llevaba el pelo ayer Que era así un poco raro hacia atrás Que no me acabo de convencer Pues lo tenéis en mi Instagram Que está mi Instagram por pantalla Voy a hacer spam ¡Spam! Cambio de luz, vale ¿Eh? ¡Esto es que es poco! Y bueno, sí, como habéis visto, tengo LEDs por la habitación También tengo esto, mirad Un foco Dentro de poco haré un setup porque tengo bastantes cosas nuevas Aparte los zapatillos por el suelo Unas semanas para adaptarme al nuevo pelo Y ya me comentáis qué tal Porque ahora me veréis rarísimo, la verdad O sea... Es que... Ya ¡Tras parcialitas! Hombre, yo ya me he ido acostumbrando La verdad que me he ido acostumbrando un poquillo Este fin de semana no os puedo grabar Así que solo os traigo este vídeo Pero es que... Nada de nada O sea, que yo me corte el pelo adapta vídeo, ¿vale? Aunque sea un vídeo que... ¿Qué he hecho? Aunque sea un vídeo corto y demás Es que yo me corte el pelo Esto ocurre una vez... O sea, que corto, pero corto, claro ¡Ostras! 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 ¡Mi móvil! Y el domingo que viene Nuevo vídeo en el canal Que por cierto, YouTube va muy mal No publica bien los vídeos Yo por eso no he subido vídeo Y me cago en todo, no, por eso no Pero que va muy mal, ¿vale? O sea, activad la campanita esa Para que os notifique de que subo vídeos Que subo un vídeo a las semanas y eso Así que no tendréis muchas notificaciones Y... Y eso Y... 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 Hacer un buen ya siempre ¡Ya! Adiós ¡Ostras! ¡Ostras!